Pero bueno, en el momento que yo estaba trabajando de camarera Solo pensaba que eso era un pasatiempo y algo para ganarme unos mangos No pensé que era mi pasión, mi profesión en ese momento Hace varios años atrás Entonces siempre estaba buscando, digo bueno, a ver qué es lo que me gusta Y siempre empezando otras carreras y cosas Esperando encontrar qué era lo que me gustaba a mí Hasta que en un momento me hice un par de cursos de vinos cortos Y dije, apache, me parece que va por acá Y luego empecé la carrera de sommelier Que son tres años en Capital Federal, en un lugar que se llama Cabe Y ahí básicamente me enamoré del vino Porque bueno, en la carrera de sommelier también Tenés materias como geografía, tenés que aprender mucho de geografía De quesos, de chocolates, de aceites, de oliva, de té, de café Que era todo lo que a mí me encantaba Así que encontré mi pasión, que es el vino y la gastronomía Antes de empezar, les quiero decir Que pueden hacer todas las consultas que quieran A través del chat Ani, por las dudas vos decimes a través del chat Sí, sí, perfecto Ahí acabo de decir igualmente que cualquier duda Listo, ahí vi Perfecto Cualquier duda que tengan, pregunta la que sea Preguntan por ahí Yo voy a hablar Pero va a haber momentos que voy a frenar Y voy a responder preguntas Así que anímense a preguntar lo que sea No hay preguntas tontas Así que bueno Vamos a arrancar Nosotros les mandamos un instructivo Donde decía que se podían conseguir un vino Para tomar durante el taller Igualmente no era un requisito obligatorio Pueden no tener vino Lo van a aprovechar igual al taller Porque vamos a ver un montón de Temas generales Alrededor del mundo del vino Lo primero que me gustaría Recalcar Es qué es el vino Y acá van a decir Sofi, ¿cómo qué es el vino? Bueno El vino es jugo de uva fermentada Bien Por acción de las levaduras Entonces es una bebida Súper natural Yo tengo la uva Si nos imaginamos todos Una uva en nuestra cabeza Ahora Cierren los ojos Imagínense una uva Cierren la verdulería Van a ver que Si la abren a la uva Adentro no tiene color La pulpa es incolora Entonces La pulpa es incolora Tiene semillas Que se llaman pepitas Y luego Esa pulpa está recubierta Por la piel Que se llama Ollejo ¿Sí? Ese ollejo O piel Es el que tiene Todo el color ¿Sí? Si nosotros tenemos La uva tinta La abrimos Adentro no tiene color La piel de la uva tinta Tiene el color violeta ¿Sí? O mago rojizo Además del color En la piel Se encuentran Las levaduras Que son estos microorganismos Que son encargados De la fermentación Que ahora les voy a contar Qué es Y también se encuentran Los taninos En esa piel ¿Qué son los taninos? Que Seguramente Si muchos Calculo que acá Los que están conectados Toman vino Y si no toman vino No importa Pero me imagino Que deben tomar Cuando toman vino tinto ¿Vieron esa sensación De astringencia Que te da en la boca Como de sequedad Al costado de los cachetes? Eso es tanino O mismo cuando Se olvidan Un saquito de té Y se cuelgan Y se lo olvidan Adentro de la taza Y después lo toman Y es como Ah, pero, ah, pero, ah Pero son taninos también Muchos alimentos Y bebidas Tienen tanino El vino tinto también Porque está En la piel de la uva ¿Bien? Entonces Yo cosecho la uva Del viñedo Bueno Paréntesis Quiero hacer un paréntesis En esto Que estoy en Mendoza Ahora En San Rafael En este momento Vine a Hacer vendimia A una bodega Que se llama Bodega Araujo Así que les estoy Dando esta charla Desde un viñedo Prácticamente Entonces Yo cosecho la uva Esa uva Yo pasa por La molienda Que se le llama Que es cuando Esa uva Se estruja Y en ese momento Que la uva Se estruja Imagínense Aplastar una uva Esa levadura Que está en la piel Se pone en contacto Con el azúcar Que está en la pulpa De la uva La come Y la convierte En alcohol Y en gas carbónico Ese proceso Ese proceso Se llama Fermentación Alcohólica Que es el proceso En el cual El jugo de uva Se convierte En Vino Bien Y es un proceso Super natural Bueno Lo mismo pasa Con el pan Y con todos Los fermentos Bien Entonces Las levaduras Son super importantes En el proceso De Hacer vino Entonces Volviendo un poco El vino es Jugo de uva Fermentado Por acción De las levaduras Punto Bien Al vino Esto de hablar Solo y que no me respondan No importa Ustedes si van Si voy rápido Me dicen Sofía Vas rápido Por el chat Yo los leo El vino Si No se le agrega Alcohol El alcohol Que tiene el vino Es propio De la fermentación Alcohólica Entonces Cuando esta levadura Se termina de comer Todo el azúcar Que tiene la uva Esa levadura Muere Y ya tenemos El vino Seco Bien Entonces Eso básicamente Para empezar De las bases De que es el vino Luego Tenemos Diferentes Tipos de vino Bien Tenemos Vinos Espumosos Que son los vinos Que tienen burbujas Tenemos Vinos blancos Vinos tintos Vinos rosados Vinos naranjas Y Vinos dulces Bien ¿Alguien dirá alguna pregunta Hasta acá De que es el vino De elaboración? Si quieren La pueden hacer En cualquier momento Pueden hacer preguntas Los vinos espumosos Son los vinos Con burbujas Que no En Argentina No le llamamos Champagne Bien Ya teníamos esa costumbre De llamarle Champagne De hecho A veces hasta a mí Se me escapa Y yo capaz que Ustedes también Dicen Champagne Pero ¿Por qué no le llamamos Champagne Y si le llamamos Vino espumoso O vino espumante? Porque Champagne Es una denominación De origen En Francia ¿Qué es Una denominación De origen? Es una zona Delimitada Bien Que ahí solamente Se puede hacer Este vino Porque hay Un suelo específico Un clima específico Y un método De elaboración específico Que solamente Lo puedo hacer En la zona De Champagne Al norte de Francia Yo Acá en la Argentina Puedo hacer Exactamente Lo mismo Que en Champagne Con las mismas uvas El mismo método Absolutamente todo Pero en mi etiqueta No le puedo poner Champagne ¿Sí? Le tengo que poner Vino espumoso O espumante Y esto Acá Parece una pavada Pero lo digo El vino espumoso Es vino Bien Porque a mi Muchas veces me pasaba Trabajando en restaurantes En Buenos Aires De que por ahí iba A recomendarles Un vino O demás A los clientes Y me decían No, no, no querida Hoy vamos a tomar Champagne No vamos a tomar vino Pero Es vino ¿Sí? La única diferencia Que tiene Con el vino Sin burbujas Primero que el vino Sin burbujas Este Bien Los vinos Se llaman Vinos tranquilos Que son los vinos Sin burbujas Y luego O sea El mundo se divide En vino tranquilo Y vino espumoso Bien Los vinos Los vinos Los vinos tranquilos Tienen una sola Fermentación Que es la fermentación Alcohólica Que es la que yo les conté Al principio Donde la levadura Se come el alcohol Y la convierte en azúcar Y chau Ya tengo vino Luego los vinos Espumosos A diferencia del tranquilo Tienen dos Fermentaciones La primera Que es la fermentación Alcohólica Donde yo Obtengo mi vino Y luego Una segunda Que es por la cual El vino Va a obtener La burbuja Bien Entonces En la primera Fermentación Yo Tengo mi vino Tranquilo Bien A ese vino tranquilo ¿Cómo hago para meterle la burbuja? ¿Le inyecto gas? No No lo gasifico Artificialmente Sino que lo que hago Es agregarle Nuevamente A esa botella O a ese tanque Depende del método Que sea Azúcar y levadura Entonces la levadura De repente Se encuentra de nuevo Que tiene comida Empieza a comer Y genera Gas Pero ese gas Al contrario De la fermentación Alcohólica Que se hace en tanques Abiertos Donde el gas Se va Porque no lo quiero Lo hago en un lugar En un tanque O en una botella Cerrada Entonces Ese gas Se va a contener Y va a ser La burbuja Del espumoso Bien Entonces tenemos Los vinos espumosos Luego tenemos Los vinos blancos Que los vinos blancos En su mayoría Se hace con uva blanca Bien Existen dos tipos de uva Blanca Y tinta Existen rosadas Pero No se usan casi Para hacer vino Entonces vino blanco Se hace con uva Blanca Pero yo les dije Al principio De todo Que el color De la uva Donde estaba El color Que le da Al vino Donde estaba En la piel Que la pulpa Era incolora Entonces Les pregunto Y me respondo Porque no me No me está No tienen cámara O me pueden responder Por el chat ¿Puedo hacer vino blanco Con uva tinta? Sí Puedo hacer vino blanco Con uva tinta Puedo hacer vino blanco Con uva tinta Porque si yo cosecho La uva Bien Yo cosecho la uva Y antes De que arranque A fermentar Le saco la piel Me quedo con la pulpa Que se incolora Bien Y sigo haciendo El vino con la pulpa Entonces Yo puedo llegar A encontrar Un vino blanco De Malbec Lo puedo encontrar ¿Es raro? Sí es raro Porque el Malbec Blanco no tiene gracia Generalmente Las uvas tintas Para hacer Vinos blancos Son como insulsas Entonces Por eso Generalmente Y casi siempre Se usan Uvas blancas Para vinos blancos Uvas tintas Obviamente Para vinos tintos Porque si no El color ¿De dónde lo saco? No tengo color Entonces Uva tinta Para vino tinto Uva blanca O tinta Para vino blanco ¿Y cómo se hacen Los vinos naranjas? Que les comenté Al principio Los vinos naranjas Se hacen Con uva blanca Pero al contrario Del vino blanco Que se hace Sin la piel Se hace En contacto Con la piel El vino naranja ¿Bien? Se hace Con uva blanca En contacto Con la piel Todo el tiempo Entonces Al tener El jugo De uva Contacto Con la piel Va tomando Ese color Medio anaranjado Y hace que después Fue su vino naranja A ver No sé si tomaron Alguna vez Su vino naranja Ahora están Muy de moda También los vinos naranjas Es como Cool Tomaron naranjo También se le dice naranjo Y son los primeros Vinos de la historia Los vinos naranjas Que comenzaron En Georgia Y luego ahora Hay todo un boom De los vinos naranjos Y se están haciendo mucho Entonces Son vinos blancos Pero que Al contrario De un vino blanco Tradicional Tienen tanino Que es esta sensación De astringencia Justamente porque Está hecho con la piel De la uva ¿Bien? Luego Tienen los vinos Rosados Los vinos rosados Hay algo que Mucha gente piensa Que piensa que Los vinos rosados Son de baja calidad O que Son siempre baratos O lo que sea Y eso es mentira Totalmente Totalmente erróneo Porque hay vinos rosados Muy muy buenos Y además Se hacen de manera También muy seria O sea ¿Cómo hago un vino rosado? La forma que Más se utiliza Para hacer un vino rosado Es Yo cosecho la uva tinta Sea cual sea Malbec Cabernet Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Merlot La que sea Y lo que hago Es dejar La piel de la uva Solamente Un ratito En contacto Con el jugo Y luego Prenso Y la separo Del jugo No la dejo Todo el tiempo A la piel Porque si yo la dejo Todo el tiempo Ya hago un tinto ¿Bien? Porque el jugo Se tiñe mucho Entonces Los vinos rosados Se hacen con uva tinta Con breve contacto Con sus pieles ¿Bien? Además Los vinos rosados Algo muy positivo Es que son súper versátiles Para maridar Maridar O maridaje Es la combinación De un vino O de una bebida Con una comida Donde ambas partes Al juntarse Generan algo mejor ¿Bien? Maridaje Significa Matrimonio Pero yo Déjenme dudar Los matrimonios Tampoco que sacan Lo mejor de uno Bueno No me voy a meter En ese tema Pero significa eso Porque bueno Se pensaba que Cuando hacía un matrimonio Salía algo mejor Pero Básicamente Son acuerdos Entre comida Y bebida En el cual Cuando vos Comés junto Esas dos cosas Y tomás Se genera algo copado Después Les puedo dar Algunos ejemplos De maridajes Por ahí Regionales Famosos Para que los prueben En esos casos Y luego Por último Tenemos los Vinos tintos Que como les decía Recién Se hacen con uva tinta Sea cual sea Ahora les voy a nombrar Un par de uvas tintas Todo el proceso De vinificación En contacto Con la piel De la uva Bien Porque ahí yo justamente Necesito Color Ahora bien Si todos tienen Quieren hacer como un Que están ahí O sea no sé Hablar Por el chat Como un Hola O algo O no O no pueden escribir Yo para ver si hay algo Sí Pueden escribir Igualmente Aprovecho Si querés Y te hago una consulta Que llegó De parte de una asocia Del club Bien Porque algunos vinos Se almacenan en barricas De roble Y cuáles son Las variedades de barrica Bien Perfecto Bueno a ver Ahí vino Ani Y después Porque iba a descorchar Después sí me acordaba Que iba a descorchar Porque después me hubo Perfecto Sí Te deben estar esperando Algunos para descorchar Me están esperando Si no descorcho Ahí pusieron Hola Y hola Explicas muy bien Los comentarios Gracias Marian Excelente explicación También Ahí siguen Los comentarios Ay gracias Galaxy J5 Bueno Voy a abrir el vino Porque si me están esperando Para 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 abrir Pobre Tiene una sed Tremenda Bueno Yo ahora voy a descorchar Un vino Elegí para hoy El Zucardi Serie A Malbec Bien Del Valle de Uco De Mendoza El sacacorcho Que siempre Recomiendo Que utilicen Es este Que se llama sacacorcho Dos tiempos Bien Porque tiene Ven Dos escalones Uno Dos Tiene dos escalones Tiene una cuchilla Y El Tirabuzón Me encanta Porque en este momento Muchos dicen Uy no Tengo el de los bracitos Uy no Tengo el No pasa nada O sea Tiene el que tenga No pasa nada Se abre igual el vino Pero si yo les tengo Que recomendar un sacacorcho Les recomiendo este Ahora bien Los vinos Generalmente Todos Tienen Esto que se llama Cápsula Bien Y tienen dos escalones Ven Ahí se ve bien en la cámara Tiene dos escalones Primer escalón El de arriba Segundo escalón El de abajo Bien Ah Magali Gracias por decirme tu nombre Entonces Primero me voy a parar Para mostrarles bien Con la cuchilla Vamos a ir por el segundo escalón Vamos a hacer Un corte Otro corte Y luego Un corte Para arriba Bien Hasta ahí Entonces por el segundo escalón Hice Dos cortes Y un corte Para arriba Yo hago dos cortes Pueden hacer diez Hasta que les salga Bien Luego Voy a sacar Esta cápsula Este pedacito de cápsula Lo voy a retirar Y si cortaron bien Les va a salir así Limpio Bien Es práctica Igual Luego Con el tirabuzón Acá viene una parte Clave Clave Me encanta Porque yo le pongo Un dramatismo A abrir vino Y eso no Después Se ponen Re canchero Pero hay mucha gente Que le tiene miedo Al momento de abrir ¿Viste? Como que llega el momento Y va a abrir Y le dan No, no, yo no Abrilo vos Te dicen Es como algo Como No Es una papa Pero bueno Estos tips están buenos Para Nada Soltarse Una vez que saqué la cápsula Con el dedo índice Voy a señalar La punta del tirabuzón Al centro Del corcho ¿Bien? Bien Al centro del corcho Y una vez que está en el centro Ya está Una vez que ya está Lo Meto Y dejo Dedo ¿Sí? Ven que no metí Todo el rulito Dejo Un dedo afuera No lo meto todo Porque si yo meto todo Hasta el fondo Va a ser mal la palanca Y no voy a poder Y voy a romper el corcho Y demás Si rompo el corcho No pasa Nada Hago lo mismo Y lo salgo Y ahora viene la parte De por qué se llama Dos tiempos de sacar corcho Entonces Primer tiempo Es el primer escalón Lo trago ahí Saco Cuando no da más Segundo tiempo ¿Bien? Y Saco el corcho No lo saco así Que haga ruido ¿Bien? Depende Depende Si están en un cumpleaños Si lo pueden Pero si están por ahí En la cena Más importante Si Todo con silencio Y bien El protocolo Entonces Ahí ¿Alguna duda De abrir vino Tienen? ¿O ya la tienen clarísima? Ahí me están haciendo Otra pregunta ¿Qué tiempo se dejan los vinos? Bueno Ahora voy Con esa pregunta Que me hicieron al principio ¿Esa era la pregunta Que me habían hecho al principio? No La pregunta que yo te dije Era también de las barricas Era por qué algunos vinos Se almacenan en barricas de robles Y cuáles son las variedades de barricas Son parecidas Bien Mucha duda de barricas Me parece Sí Mucha duda de barricas Les quiero contar Que hoy me puse un aro Vino Y otro soda Especialmente Para este Me mato porque Al no tener respuesta Viste Ella Habla Entonces ¿Por qué algunos vinos Se almacenan en barrica? Primero la barrica Si alguno no sabe Es donde vive el chavo ¿Bien? Son esos Barrilitos De roble Que tienen algunos 225 litros Otros 228 Depende el origen De esa barrica ¿Y por qué Yo voy a decidir Meter mi vino En una barrica? El enólogo Es el que hace el vino Y es el que decide Todas esas cosas ¿Por qué el enólogo Va a decidir? Porque Si yo meto Mi vino en barrica Mi vino va a tener Primero Aromas y sabores Al roble ¿Bien? Si yo no lo meto En barrica Va a ser Vino de uva Y solamente uva ¿Bien? Como más Sin maquillaje Por así decirlo ¿Bien? En cambio La barrica Al vino Le aporta Aromas y sabores Característicos Del roble Ahora bien Ese roble Depende de donde sea Y depende Cuántos usos Haya tenido Es lo que le va a aportar Al vino ¿Bien? Orígenes del roble Los que más se utilizan En la vinificación Son el roble francés Y el roble americano Dentro de Francia Hay muchísimos bosques De roble Que no es lo mismo Un bosque del norte De Francia Que uno del sur O un bosque De Portugal O un bosque O sea No es lo mismo Los diferentes bosques O los diferentes robles Los robles franceses No es lo mismo Que un roble portugués O un roble americano ¿Bien? Tienen diferentes Tamaños de poros Diferentes aromas Diferentes sabores Ahora se está estudiando mucho El tema de las diferencias Entre los Entre los aromas y sabores De cada roble ¿Bien? Pero a grandes rasgos Nosotros acá en la Argentina Y en el mundo Los robles más utilizados Son el americano Y el francés ¿Bien? Sobre todo Robles francés Más que americano Entonces El roble También les dije Que depende No solo del origen De donde viene ese roble Sino que también ¿Qué les iba a decir? No solo del origen De los usos Que tiene ese roble ¿Bien? No es lo mismo Una barrica recién comprada Recién traída de Francia Que yo le meto Mi vino Virgen O sea Mi vino que se acaba De fermentar Lo meto en una barrica Nueva recién usada Eh No Nueva sin usar Perdón Porque esa madera Nueva sin usar Le va a aportar Muchos más aromas Y muchos más sabores Que si esa barrica Ya la usé Tres veces ¿Bien? Además de aportarles Aromas y sabores También el roble Estar en barrica Le aporta Una micro oxigenación ¿Bien? Porque esa madera Tiene poros Y además de tener poros Esa madera Si alguna vez Alguno de ustedes Vio una barrica A o vivo Van a ver que La barrica Son todas duelas De roble Una al lado De la otra Que tienen Unas Juntas ¿Bien? Se dice que Ese oxígeno Que pasa muy muy poco Se filtra En esas juntas Y también se filtra En el tapón Que tienen las barricas Arriba Esa filtración De oxígeno Que es muy poca Pero es Es positiva Para el vino Porque además Esa filtración De oxígeno Que se llama Micro oxigenación Va a ayudar Al vino A perdurar Más en el tiempo Entonces Con esto les digo Que generalmente Los vinos Que tienen Paso Por barrica De roble Son los vinos Que más Voy a poder Guardar O aguantar En el tiempo Bien El vino Tiene muchas variables O sea Yo digo esto Pero no es una verdad No es absoluto Porque después También tenés Vinos criados En huevos De concreto Que se utiliza mucho También ahora Que no le aporta Aroma Ni sabor Ni micro oxigenación Pero sin embargo También tenemos Vinos de guarda Con crianza En huevos De concreto Pero la barrica No sé si estoy Respondiendo a la pregunta Básicamente Le aporta Aroma Sabor Cuando nosotros Vemos atrás De una Una etiqueta Tiene aromas Que me recuerdan Que para mí Las contraetiquetas Que queden entre nosotros No sirven para nada O sea O sea Sirve más La información Que hay En la etiqueta Frontal Y alguna Que otra Información Que está atrás Como el alcohol O algo más Específico Que la zaraza Que dice Este vino Me hace recordar A la Ciruela Del campo De mi abuela O sea Eso No confíen 100% En lo que dice La contraetiqueta ¿Sí? Entonces Les estaba explicando De la barrica ¿Qué les estaba diciendo De la barrica? Bueno No Y ahora Esto es otra cosa Si tiene barrica nueva Ese vino Si pasó por barrica nueva Claramente Lo va a especificar En la etiqueta Va a decir Este vino Tiene contacto Con barrica nueva De roble francés O barrica de roble francés ¿Bien? Lo va a decir Sí o sí Porque una barrica Sale nueva Sale mil euros Para que se den una idea Entonces yo Enóloga O dueña de bodega Si me compro una barrica Y se la pongo a mi vino Digo Pónganle gigante Que estuvo en barrica Porque me salió carísimo Entonces Y porque además Ese vino Te va a salir más caro A vos Porque estuvo tiempo En una barrica Y el tiempo es plata Y además En una barrica Que sale mil euros Entonces Todos los vinos Que digan Tuvieron contacto O paso Por barrica de roble francés Van a ser Más costosos Por lógica Ahora Hay una engaña pichanga acá Que es que A veces los vinos Nos dicen Por ejemplo Malbec Roble Y nosotros Ya flasheamos Barrica Y no Si dice Solamente Roble O si dice Contacto con roble O paso con roble Ahí en ningún lado Te está diciendo Barrica Yo les dije Que si tiene barrica Les va a decir La palabra Barrica Si dice Roble Es porque Ese vino Tuvo contacto Con roble Y hay alternativas Más económicas Para agregarle Aroma y sabor A roble A un vino Que es Que Yo tengo Mi tanque De ser inoxidable De 20.000 litros Por ejemplo Tanques gigantes Donde yo Fermento el vino Una vez que mi vino Pongámosle Que es un Malbec Fermentó Yo ya tengo mi vino Listo Yo le quiero poner roble Pero me sale muy cara La barrica Y además yo quiero Que este vino Sea un vino Entrada de gama Sea un vino Joven Para consumir En el año Livianito Pero quiero que tenga Algo de roble Porque a la gente Le gusta el roble Y demás Entonces ¿Qué hago? Porque no puedo meter Una barrica Le pongo duelas De roble Adentro Del tanque De acero inoxidable Son como unos listones De roble Que los meto Adentro del vino Los dejo Un determinado tiempo Y Eso le da Aroma y sabor A roble ¿Bien? Entonces es una manera De sacar un vino Más económico Con este aroma y sabor Que a tantos les gusta Otra alternativa Es meterle A ese tanque De acero inoxidable Chips De roble Que son como virutas Que las meto Tipo como un saquito De té Y luego las saco Y también le da Ese aroma y sabor A roble Y ahora dicen Ah, ¿y por qué? Entonces me voy a comprar Un vino tan caro Que tenga aroma y sabor A roble Que estuvo en paso Por barrica Y si no me compro Que me sale 200 pesos Y tiene sabor a roble Bueno, está bien Pero hay una diferencia Que yo se las expliqué antes Que es que la barrica También lo que le aporta Al vino es la microoxigenación Que es mega importante Te diría que es más importante Que el aroma y sabor a roble Porque el aroma y sabor a roble Es como Es más importante Porque esto le va a dar Al vino Redondez Y le va a dar Potencia Y le va a dar Fuerza Para vivir La que les acabo de tirar Estoy poeta Hoy Entonces El chip O la duela No Va a ser algo que le da Sabor Aroma Y pum Al mercado Rapidito Y tómatelo rápido Porque ese vino No va a aguantar más en el tiempo ¿Es peor? No Es distinto Es un vino que está pensado Desde su concepción Para que sea un vino Joven Que lo tomes ese año ¿Y cómo te vas a dar cuenta de eso? Además de que en la etiqueta Te va a decir roble No te va a decir barrica Porque te va a salir más barato ¿Sí? En el precio también El precio es una manera también De darnos cuenta Cuando un vino Lo puedo guardar más o menos Igual que tema La guarda de un vino Yo no soy muy fan De hablar de la guarda de un vino Porque uno nunca sabe Que le va a pasar mañana Hoy estoy Porque uno nunca sabe Lo que le va a pasar mañana Porque Yo por ejemplo No guardo los vinos Tengo solamente Una botella Una botella Muy especial Que la tengo guardada Pero todos los días Como que le tengo ganas Porque digo Ay ya veo que no sé Me la sacan O me la roba mi papá ¿Viste? Mi papá cuando viene a mi departamento Es como que ya me encontró El escondite Donde pongo los vinos Y no le importa Si me lo saca No le importa nada Él me lo saca Se piensa que son suyos también Así que bueno Los vinos de guarda También les aconsejo Que piensen Si tienen guardado algún vino A ver ¿Qué otra pregunta? Una vez envasado la etiqueta Dice el tipo de roble que tiene Algunos sí Otros no No es necesario No es obligación Que diga roble francés Roble americano No es obligación Hola soy Lili De las grutas Qué lindo Excelente explicación Muchas gracias Lili Muchas gracias Bueno Si tienen alguna otra duda Ani Si te hicieron alguna duda Una pregunta A vos Sí Justo que me Estabas hablando De que los vinos No se guardan Hay una consulta Que es ¿Qué vinos se añejan? ¿Qué vinos mejoran Con el paso del tiempo? ¿Eso es Realmente así? ¿Es un mito? ¿Es realmente así? ¿O vos nunca le das el tiempo Para saber si Mejoran o no? A ver No todos los vinos Mejoran con el tiempo Como las personas No No todos los vinos Mejoran con el tiempo Hay vinos que Como les decía antes Están pensados Para ser jóvenes Y morir jóvenes Qué feo lo que estoy diciendo Pero Están pensados Para que sean jóvenes O sea que de repente Nacen Y tienen Una corta vida Buena Y directamente Mueren No evolucionan Hay otros vinos Que nacen Y están todavía Medios verdes Porque necesitan Un poco más De evolución De madurez Y se ponen Mejor con el tiempo Pero no todos Los vinos Se ponen mejor Con el tiempo Y hay un montón De indicadores Que a vos te hacen Saber Si es un vino Que se va a poner Mejor O que no Uno Muy fácil Es el precio Como les decía antes Pero si un vino A mí me sale Menos de 500 mangos Igualmente Ahora en Argentina Es muy difícil También el tema De los precios Porque todo está Como caro Entonces no sabe Bien Pero menos de 500 pesos O de 600 No es un vino Para que lo guarden Es un vino Para que lo tomen Ese año Máximo Al año siguiente Bien Es un vino Que su plenitud Es hoy Ahora Si es un vino Que lo pagaron Más de 1000 pesos Bien Ese vino Está hecho Para aguantar Más de un año Hasta 3 4 años Se aguanta Y así Van subiendo A ver En Argentina Somos un país Viejo Pero nuevo Digamos En el tema Del vino Y todavía Estamos desarrollando Un montón Los vinos de guarda Si vos te vas A Francia O a España O a Italia A países Del viejo mundo Vitivinícola Que se le llama Nosotros somos Nuevo mundo Junto con Australia Sudáfrica Estados Unidos Chile Y demás Pero si te vas Al viejo mundo Hay toda Una tradición Con los vinos de guarda Y hay vinos Que tienen muchos 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 años Y están muy bien Pero también Tienen el vino Yo digo Que siempre Hay que probarlo Porque no No es algo Absoluto No es que yo te digo No, este vino Lo tenés que tomar En 10 años Y te va a gustar ¿Cómo sabés que me gustan? O sea, sobre gusto No hay nada escrito Lo tengo que probar Hay gente que le gustan Los vinos añejos Y hay gente que le gustan Los vinos jóvenes Es así ¿Qué diferencia hay Entre un vino añejo Y un vino joven? Los vinos jóvenes Siempre se caracterizan Por ser muy frutados Muy frutales Y si tienen algo De madera Bueno, tienen algunas Notas que se les llaman Más agagnilladas O demás Odio hablar de notas En el vino Soy sommelier Pero odio decir Este vino tiene notas Porque como les digo Es muy personal Todo eso Pero sí Es la realidad Que los vinos jóvenes Son muchos más chispeantes Más frutales Más florales Los vinos añejos Empiezan a encontrarse Aromas y sabores Más terrosos Más tipo de hoja seca De tabaco De algunos De fruta seca Tipo arándano seco Y demás Como aromas más Complejos Bueno Espero haber Respondido ahí La pregunta Acá tengo otra consulta De Mariana Que dice que no sabe Si entendió bien El vino Cuanto más tiempo Estuvo en barrica ¿Más tiempo dura la botella? ¿Grandes rasgos? Sí Depende de muchas cosas Pero Que un vino Haya pasado Por barrica Cuanto más tiempo Más microoxigenación Va a tener Por ende Es un vino Que va a estar Más preparado Para su vida ¿Bien? Así que sí Pero también No quiere decir Que sea mejor Esto quiero que se lo graben Pero Un tatuaje Acá Que un vino Sea barato Que un vino No esté pensado Para guardar Que un vino Tenga tapa rosca Que un vino Sea rosado Que un vino No quiere decir Que sea peor Que un vino Con corcho natural Tinto Y que tuvo En barrica nueva No Son Distintos Es lo mismo Que un nene De 5 años Juega en la categoría Juega al fútbol Con uno de categoría 40 No O sea de 40 años No entiendo nada de fútbol Pero pongo este ejemplo Porque no es compatible O sea obviamente El de 40 le va a ganar Entonces Cada uno En su categoría Si tengo que competir Me compro otro Si quiero ver Cuál es más rico Cuál es mejor Me compro otro vino De la misma gama de precios Bien Y así Se van a dar cuenta Después acá Que me dice Es importante El tipo de copa Según la uva Me pregunta Andrea Mira Andrea Existen Muchos tipos de copas Para diferentes tipos de vino Y para diferentes tipos de uva Yo Soy Partidaria De tener Una única Buena copa En tu casa Y servir absolutamente Todos los vinos En esa copa Cuando me refiero A una buena copa Y acá hago un paréntesis Yo hago tantos paréntesis Que pues me olvido Lo que es la idea principal Pero bueno Hago un paréntesis Para decirles que ¿Ves? Ya me olvidé No sé qué estaba diciendo De la copa De la copa De la copa Pero pará Iba a decir otra cosa Bueno Vos tenías una sola copa En tu casa Que la usabas Para servir Todos los vinos Y paréntesis Nos quedamos en el paréntesis ¿Ves? No tengo que hacer más paréntesis No Vuelve a la idea principal Yo me voy a acordar Yo me voy a acordar Tengo una sola copa Pero porque Ah, y esto Tiene que ser Esta es la paréntesis Yo tomo vino en vaso Tomo vino con soda Tomo sangría Digo Que sea sommelier No me da No me impide Y no digo Oh, los que toman vino con soda O los que toman vino en vaso No Hay que tomar una copa O lo que sea No Cada uno Toma el vino Donde quiere ¿Sí? Donde quiere Donde le gusta Si le gusta vino con hielo Que toma vino con hielo Da igual Mientras tomen vino Para mí está perfecto Cada uno encuentra Su manera de tomar vino Encuentra lo que le gusta Y dale para adelante Ahora bien Yo como sommelier Tengo que comunicar Que hay ciertas herramientas Y ciertas cosas Que tengo que tener en cuenta Para poder apreciar su vino Un vino en su plenitud ¿Sí? Para lo cual estuvo concebido el vino ¿Cómo yo tengo que tomarlo? ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta Para que ese vino Yo lo pueda tomar En su plenitud? Entonces Una de las cuestiones Cierro paréntesis Vuelvo a la idea principal Una de las cuestiones importantes Es La copa ¿Bien? La copa Es muy importante Que Primero Tenga tallo Porque ahora hay copas sin tallo ¿Sí? Que también están buenísimas para tomar vino Pero El tallo No está de adorno El tallo es para agarrar la copa Yo no la agarro de acá A la copa ¿Sí? Para eso está el tallo ¿Por qué no la agarro de acá? Porque caliento el vino Y acá me meto en una También muy importante Que es la temperatura A la cual yo tengo que tomar los vinos Es muy importante Entonces la copa Tiene que ser Tiene que tener tallo Tiene que ser más ancha abajo Y más angosta arriba ¿Bien? Y tiene que ser De cristal ¿Cómo me doy cuenta Que una copa Es de cristal Y no de vidrio? Por los bordes Los bordes son finos Generalmente El tallo también Es más finito ¿Bien? ¿Y qué diferencia Le da al vino? El cristal es poroso El vidrio No es poroso Entonces En el cristal En esos poros Que tiene el cristal Se aloja oxígeno Entonces ese oxígeno Cuando yo vierto el vino Adentro de la copa ¿Bien? Ese oxígeno Ayuda a que el vino Se expanda Y yo pueda sentir mejor Sus aromas y sabores En cambio el vino Al no tener poros El vino El vidrio Al no tener poros El vino Resbala Entonces se siente Mucho más chato Si no me creen Cuando terminen este zoom Si tienen una copa de cristal Y una de vidrio Hagan la prueba Y van a ver Que es totalmente Diferente Cómo se siente Voy a explicar rápidamente Lo de la temperatura Porque me interesaría Que se lo lleven A sus casas Ya están en sus casas igual Bueno, bueno La temperatura Vinos espumosos Vinos blancos Vinos rosados Y vinos naranjas Fríos de heladera Vinos tintos Frescos ¿A qué voy con frescos? Entre 12 14 grados Máximo una locura 16 ¿Cómo hago eso? Y ahí te respondo A vos, Mariana No hace falta invertir En una cava Si no tienen Yo no tengo cava Yo tengo heladera La heladera La comunacha La que tenemos En nuestra casa Vino tinto Lo meten O media hora Antes de la cena O de cuando Lo tengan que tomar O directamente Lo tienen siempre En la heladera A ese vino Que saben que lo van a tomar Pronto No a todos los vinos Lo tienen siempre En la heladera Y lo sacan Y lo sacan 20 minutos antes Para que tome temperatura Total Temperatura La va a tomar Rapidísimo Lo que es Más difícil Es bajar La temperatura Al vino Además te agarra La ansiedad Te querés descorchar Y decir No puedo esperar Enfriar este vino No, no, no Lo tengo que enfriar Entonces Para ahorrarte Ese tema Ya tenelo en la heladera Y sacalo 20 minutos Antes Bien ¿Qué le hace Tomar un vino Caliente O natural? Yo le voy A apreciar Le voy a sentir Mucho más el alcohol Como cualquier bebida ¿Quién toma Una cerveza Caliente? Nadie Nadie toma Una cerveza caliente La gente se preocupa Un montón Por la cerveza Enfriar la cerveza Meter la cerveza En el freezer Es como Bueno, ¿Quién compra La cerveza? Bueno, pero Acordate de ponerla En el freezer Está fría la cerveza Alrededor de la cerveza Y el frío Están todos Re conscientes ¿Viste? Como la cerveza La recuidan La ponen Ahora el vino Compran el vino Y lo dejan ahí En la caja Al lado de la parrilla ¿Viste? Y al vino Pobrecito ¿No lo meten En la heladera? ¿Eh? Hay que meterlo En la heladera Hay que preocuparse También por el vino Lo compro Lo meto En la heladera Y van a ver Que van a empezar A disfrutar De otra manera El vino Es distinto Porque con La bebida caliente Se le aprecia Mucho más El alcohol Nadie quiere apreciar El alcohol Si yo al vino Le bajo un poco La temperatura Empieza a tener Más frescura Le puedo apreciar Mucho más La frescura ¿Bien? Se pone más Ligero Más tomable Te dan ganas De seguir tomando En total Para que se caliente Después está toda la cena Lo dejan la botella Fuera y ya está Bueno Después Sofía Te comento Que se hizo Una prueba De estacionamiento De vino En botellas Acá en el Golfo De San Matías Mirá vos Lili Estacionamiento ¿En dónde? ¿Abajo el agua? Capaz Lili ya se fue Bueno Ahí después Lili Lili Si no te fuiste Sigue Lili ahí Ahora Así que bueno Básicamente Es muy importante La temperatura Es muy importante La copa Si tienen un sacacorchos De dos tiempos Perfecto Y ya pueden Vivir en paz Con el vino No hace falta Tener cava No hace falta Tener la bomba De oxígeno No hace falta Tener El sacacorchos Ultra Mega Ese que es Automático Ni todos los chiches A ver Si los quieren tener Ténganlos Pero me parece Que es algo También que Son chiches Que tampoco Suman A que yo Me puedo tomar Un buen vino Todo Teniendo Estas tres cosas Que les digo La copa Es muy importante Así que si no Antes de invertir En una cava Invierten en una copa Y listo Recomiendo Una marca Que se llama Wolf Que es la que uso yo En mi bar de vinos De paso Paso el chivo Tengo un bar de vinos En Santelmo En Capital Federal Así que ya sé Que son todos De la Patagonia Pero sí En algún momento Se vienen para Capital Se vienen a Santelmo Se llama Vina Así que Me vienen a visitar Y ahí tengo Estas copas Que son de marca Wolf Que es un cristal alemán Además Súper Súper Resistente A mí se me cayó Una copa O sea Se me cayó Y no se rompió Con decirles eso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra? ¿Qué dice? ¿Hay cierto? ¿Qué hay de cierto? Ah, espera Si no me tomé Toda la botella ¿Cómo guardo Lo que me sobró? Buena pregunta Con el mismo corcho En la heladera El frío Es conservante Si no Fíjense Walt Disney Que todavía sigue vivo En un freezer Entonces El frío Es conservante Lo tapo Con el mismo corcho Bien Bien tapado Y lo meto En la heladera No lo dejo Al lado del horno Lo mismo que les digo En la heladera El frío conserva ¿Cuánto te va a durar Ese vino? Una semana Más o menos Bien Obviamente No va a ser El mismo sabor Al día 2 Que al día 7 Pero te digo Una semana Está digno Al día 7 Te digo Que está casi Rosando Lo polémico Pero lo podés tomar No hace mal No te intoxica Un vino viejo Oxidado Que le haya entrado oxígeno No te hace mal Solo que Empieza a perder el sabor Y empieza a ganar Acidez Se pica ¿Bien? ¿Qué hay de cierto De que el vino Se estresa? Sí A ver Esto lo dicen mucho Los vitivinicultores Los cenólogos La gente que está Todo el tiempo Ahí con el vino En la bodega Que probó mucho El vino En la bodega Y lo probó Fuera de su hábitat Lo mismo Doy fe Que el vino Es mucho más rico Cuando lo estás tomando Ahí En la bodega Y te lo dan de probar Que si yo me lo compro Me lo compro en la vinoteca Y me lo tomo en mi casa Doy fe Por lo menos Eso a mí me pasa ¿Y qué es lo que sucede? Lo sacás de su ecosistema Lo sacás de su hábitat Entonces se dice Que el vino Se estresa O cuando viaja mucho Por ejemplo Cuando Hay ferias Lejos Que el vino Tiene que viajar Generalmente Lo mandan Mucho tiempo antes Cosa de que Luego del viaje Tenga tiempo De estabilizarse Que se le vaya El jet lag Al vino Y vuelva A ser él Pero sí Se dice que sí Ah, Lili Sí, en el mar A determinados metros De profundidad La degustación Era para Semana Santa Pero no pudo ser por COVID Y el vino Se fue mentosa Sí, muy bueno Sí, sé de unos conocidos Que también De bodega tapiz Que también Hicieron eso Que tienen vinos Guardados Al fondo del mar Una locura Una locura Totalmente Perdón Tengo otra pregunta Si hay que Dejar oxigenar El vino ¿Descorcharlo antes Y dejarlo abierto? ¿O no es necesario? Eso Les voy a explicar Por qué Si yo descorcho El vino El vino Está lleno Por acá Fíjense Que la cantidad De oxígeno Que le entra Es casi nula O sea Fíjense la cantidad De líquido que hay Y el agujerito Chiquito Para que entre El oxígeno O sea Es esto De oxígeno Nomás Es casi nulo El oxígeno Que entra Y va a tardar Bocha En oxigenar Todo este vino Entonces Abrir el vino Media hora antes Y dejarlo en la misma botella Abierto No sirve nada A no ser que lo deje Dos días Ahora Si vos querés Que ese vino Se oxigene Que No todos los vinos Le hace bien Un shock De oxígeno No a todos los vinos Pero bueno Si ponele que es un vino Que tiene sus años Y hay que abrirlo Para que Respire Y entre en contacto Con el oxígeno Y demás Lo que puedo hacer Es O trasvasarlo A un decantador Los decantadores Son las jarritas O Lo que hago yo Me sirvo poco en la copa Poco Así como tengo servido yo Lo giro Así como estoy girando yo Y ahí ¿Qué estoy haciendo? El oxígeno Está entrando en la copa Bien Y está ayudando A todas las partículas De Aromáticas A expandirse Las está rompiendo Y las está expandiendo Bien Las partículas de aroma Son volátiles Es lo mismo que un perfume Fíjense que no es lo mismo Poner tu perfume Y olerlo al toque O olerlo del coso Que cuando ya Estuvo en contacto Con el oxígeno Mucho tiempo Fíjense que es Otro aroma Aparecen otras cosas En el perfume Bien En el vino pasa lo mismo Necesito oxígeno Para expandirse Pero si les puedo dar un consejo Poquito en la copa Y girar la copa Girar la copa Es justamente para que le entre oxígeno Al vino No es de canchera No es que Ah Me hago que ir a la copa Y no sé Para qué la estoy girando No La giro justamente Para que le entre oxígeno Y poder apreciar mejor al vino Justo te respondí tu pregunta María Sí, voy a tapiz Lo hicieron con cota cero Ah, bueno Viste, no sabía yo Sí, voy a tapiz Sí, sí, sí Exacto Exacto Así que bueno Respondí sus preguntas ¿Hay alguna otra pregunta, Ani? Sí Te hago otra consulta Que es ¿Qué es lo primero que me tengo que fijar A la hora de comprar un vino? Bueno Es muy amplia Pero Primero Que nos gusta a nosotros, ¿no? Porque también Va por ahí Pero luego Lean la etiqueta En la etiqueta está Lo más importante que tengo que saber Para comprar un vino ¿Qué es lo más importante? Primero Me va a decir la variedad Hay vinos Varietales Que se le llaman Que están hechos de Una variedad Como por ejemplo Malbec Carnes o Viñón Cuando la etiqueta te dice Malbec Carnes o Viñón Esos se llaman vinos Varietales Y después Hay vinos que son Blends O vinos de corte Esos vinos Es que Quiere decir que están hechos De más de una variedad Bien Puede tener Malbec Cabernes o Viñón Y Cabernes Fran No sé Depende ¿Es uno mejor que otro? No Tampoco Son diferentes Entonces Ya la variedad Te da un indicador De cómo va a ser ese vino No todas las variedades Tienen la misma intensidad No todas las variedades Tienen el mismo sabor El mismo aroma Y esto es para otro taller Porque es muy largo Pero Básicamente Les voy a nombrar Dos o tres No es lo mismo Comprarte un vino Blanco Torrontés Que un vino blanco De la uva Sauvignon Blanc La uva Torrontés Se caracteriza Por ser Súper mega Aromática Es un vino Que vos te lo servís En la copa A esta distancia Y ya sentís el aroma Es un vino blanco Autóctono argentino La uva Torrontés Es muy aromática Muy floral Muy floral Muy frutada Es como mucho En cambio La Sauvignon Blanc Va más por lo cítrico Más acidez Más cítrico Es un vino Como más Filoso Si se quiere decir Entonces Ya La uva Me va a dar Un indicador Che Estoy para algo Más floral Más explosivo O algo más cítrico ¿Qué voy a comer hoy? Voy a comer un ceviche El ceviche de pescado Que es bien cítrico Tiene cebolla Tiene leche de tigre No sé qué Limón Con un Sauvignon Blanc Que es más cítrico Y ahí hago un maridaje Un maridaje por similitud Que se le llama Que busco Componentes parecidos En el vino Y en la comida Y hago la unión Eso es para otro taller también Así que el diario de Río Negro Me va a tener que invitar A otro taller De maridaje Y de variedades Perfecto Entonces Pero bueno La variedad es una El alcohol Es otra En la contraetiqueta También siempre te dice El alcohol del vino Fíjense que el vino Está El alcohol Es propio de la fermentación alcohólica Por fermentación alcohólica El vino Nunca puede llegar A tener más De 15 grados de alcohol Como una locura Un vino de Jujuy 16 grados de alcohol Como una locura Pero acuérdense De 15 grados de alcohol Entonces también me puedo fijar En el alcohol Porque cuanto más alcohol tenga O sea Más cerca de los 15 grados Este ese vino Más Cuerpo va a tener ese vino ¿Y de qué hablo Cuando hablo de cuerpo En un vino De densidad En la boca? Cuando yo me tomo un vino Y es casi como Masticable Es como más parecido Al aceite Es que ese vino Es de cuerpo intenso Cuando yo tomo el vino Y es más parecido A la limonada Por así decirlo Que es algo que pasa Es de cuerpo ligero Entonces Me puedo fijar en el alcohol Para darme cuenta de eso En la variedad Ya les conté En la zona También De dónde es Ese vino No es lo mismo Un vino Jujenio Que un vino De Río Negro ¿Sí? No es lo mismo Un vino De Chapadmalal Que un vino De De San Patricio Del Chañar Digo Todos los vinos Todas las zonas Tienen su particularidad Bien Mismo dentro De un mismo viniedo No es lo mismo Un vino plantado acá Que el vino A 200 metros Porque el suelo Es distinto Porque el sol Le da distinto Hay muchísimas Muchísimas variantes Eso se llama Terruar O terruño Capaz Escucharon nombrar Alguna vez O capaz Leyeron en la etiqueta A veces Hablan del terruar O del terruño Que es eso Que le da La identidad Al vino Es eso Que diferencia Un vino De ese lugar Que otro De ese lugar Bien Es la combinación Del trabajo Del hombre El suelo Y el clima Que se da En un lugar Específico Eso es El terruar Bien Entonces depende El terruar Del vino Va a ser distinto También Los vinos Del norte Generalmente Al tener Más exposición Del sol A estar Más cerca Del ecuador Son un poco Más concentrados Los vinos Del sur Si Al tener Más frío Bien Son un poco Más ligeros No son tan concentrados Y generalmente Tienen un poco Menos de alcohol También Le estoy hablando Muy a grandes rasgos Pero la zona Del viñedo También es muy importante En la etiqueta Bueno Muchas gracias Por los halagos Que me están diciendo Por ahí Y otro taller Que nos comente Los vinos dulces Cosecha tardía Espumosos Y con qué comidas Se llevan bien Excelente Ese taller Va a ser próximo Porque ese es Un taller aparte Porque es Un mundo aparte Lo que es Maridaje Bueno Vinos dulces Variedades Qué característica Tiene Cada variedad Eso También Pero bueno Esto fue Un paneo general Por algunas cuestiones Del vino El mundo del vino Es infinito Real Es infinito Yo estoy aprendiendo Todo el tiempo Ahora Yo estoy en una bodega Llamada bodega Araujo Que si no la conocen Los invito A que la A que la conozcan Que ahí justo Estaba hablando Con 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 uno de los dueños Y les decía Porque están empezando Ellos recién A comercializar Y demás Es una bodega Que está En San Rafael Ahora yo estoy En San Rafael Que es muy lindo Por cierto Para los que no conocen Y bueno Nada Me decían Que están vendiendo Sus vinos Por su página web Y hacen envíos A todo el país Sin cargo Así que Ojo al piojo ¿Tiene alguna Otra duda Ani? No 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 Creo que Que nada más Acá Marían María Celén Pregunta ¿Cuál? No sé si se está Refiriendo A cuál es el vino Bodega Araujo Se llama Bodega Araujo Sí De San Rafael Muy ricos Muy ricos Y aparte Esta vez Una bodega Que estaba Como empezando Estaba Estaba muy buena Así que bueno Bueno Espero que les haya Que les haya gustado Este encuentro Que se hayan sacado De dudas Que bueno Espero que Creo que Todos Se sacaron Varias dudas La verdad que Desde Río Negro Te agradecemos Un montón Tu participación Te esperamos En el Chocomo Que es el evento Que seguramente Vamos a hacer A fin de año Así que esperamos Tenerte en vivo Y en directo Acá Con tus talleres De vinos No, qué divertido Bani Contá con eso Perfecto Bueno Sofi Muchísimas gracias Por todo Y bueno Cualquier duda Ya tenemos Llegar alguna consulta O la pueden seguir También por redes sociales O no sé El contacto Que quieras dejar Eso sí Y obviamente Si van a Buenos Aires Visitarla en su bar Como dijo Los espero en el bar Obviamente Tengo vinos De muchas partes De Argentina Así que nada Para probar Está bueno Y eso Les iba a decir Y gracias Año Por hacerme acordar Si tienen alguna duda Pregunta Lo que sea Me pueden escribir Por Instagram Que contesto Ahora no tengo señal Acá en San Rafael Pero generalmente contesto Así que bueno Nada Tengo gente que Me manda la foto Sofi Estoy en el Chino Me manda foto De la góndola entera Bueno no Haganme una selección Porque no veo Pero me pueden preguntar Y yo les respondo Me encanta Me encanta Que me hagan consultas Así que bueno Bueno Muchas gracias También a Ani Y al radio Al radio cualquiera Y al diario De Río Negro Por esta invitación Me encantó Además hacer este taller De acá De San Rafael También De la tierra La tierra del vino Me pareció súper copado Así que muchísimas gracias Y bueno Quedamos para la próxima Bueno Muchísimas gracias A vos Y muchísimas gracias A todos los que participaron Nos vemos En el próximo encuentro Chau chau Gracias Gracias